No te imaginas cuantas veces pienso que no te merezco No te imaginas cuantas veces pienso todo lo que das y yo sin argumentos Resurgiré de todo lo que me dañaba, viviré momentos que tanto extrañaba Solo puse la luz al despertar, mi alma solo te queda recordar Que si algún día decides marcharte yo te iré a buscar Te quedarás conmigo, dime que yo no esté vacío, el tiempo no lo he merecido Pa' que fue todo un desafío, estaba arrepentido Te quedarás conmigo, dime que yo no esté vacío, el tiempo no lo he merecido Pa' que fue todo un desafío, estaba arrepentido Dime que ya no vas a llorar, dime cuanto me vas a extrañar Si me pierdo un segundo a través de tu cuerpo, no me vas a olvidar Y yo ya no consiento que te pierdas, tampoco les consiento que detengan Todo lo que yo siento por ella, en mi camino tú dejaste huellas Conmigo, tal vez me sentiría un marco naufragado Fueras casado por no haberte enamorado Si algún día decides marcharte yo te iré a buscar Te quedarás conmigo, dime que yo no esté vacío, el tiempo no lo he merecido Pa' que fue todo un desafío, estaba arrepentido No te imaginas cuántas veces pienso que no te merezco No te imaginas cuántas veces pienso todo lo que da si yo no lo merezco Siempre te seguiré donde quieran que vayas Y cuando algo te duela secaré tus lágrimas Tú que me dices la luz al despertar Me surgiré de todo lo que me dañaba Viviré momentos que tanto extrañaba Solo tú dices la luz al despertar Mi alma solo te queda recordar Que si algún día decides marcharte yo te iré a buscar Te quedarás conmigo, dime que yo no esté vacío, el tiempo no lo he merecido Pa' que fue todo un desafío, estaba arrepentido Te quedarás conmigo, dime que yo no esté vacío, el tiempo no lo he merecido Pa' que fue todo un desafío, estaba arrepentido Dice Lore, bondas